Ahora entras a bañarte y podes aparecer en un spa en Roma a renovar tu imagen con especialistas es la promoción recargar tu belleza con lux busca la estrella dentro de los envases de lux y a recorrer las tiendas más exclusivas de la moda italiana participá y mostrá la estrella que hay en vos